Le damos la palabra al Señor para que entremos entonces en materia capítulo 24 de Mateo el verso 37 Más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hijo porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino, hasta que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hijo ¿Cuánto dice también a Dios? Gloria a Dios Bien, entonces vamos a tratar de enganchar la clase de ayer con la de hoy, ¿les parece? Para que no nos quede suelta vamos a mirar o a recordar al mito de lo que vimos ayer no sé si alguien si alguien se acuerde de lo que vimos ayer en la venida del Señor ¿de qué más? ¿Aló? que para el levantamiento de la iglesia no hay señales todas las señales tienen que ver con respecto a la segunda venida del Hijo bueno, esa está bien ¿qué más? sí que uno se salva con cuerpo y también se condena con cuerpo amén ok, ¿qué más? vamos a ser transformados ok ¿qué más? los qué ah, vimos que hay cuatro libros escatológicos Ezequiel Daniel Zacarías y Apocalipsis muy bien ¿qué más vimos? que la primera que era Apocalipsis no, no la primera sino todo Apocalipsis está escrito para la iglesia aquí hay alguien que sea iglesia entonces es para nosotros muy bien bueno, bienvenidos entonces a la clase de hoy hoy vamos a hablar de días mileniales ¿de qué? días mileniales por aquel que dijo el gran hombre de Dios el salvista y también lo ratificó el apóstol Pedro David dijo porque mil años delante de tus ojos o delante de ti son como un día y un día como mil años Pedro le dijo no quiero que ignoreis esto que para el Señor un año un día es como mil y mil años como un día déjenme decirle entonces que desde que se dijo eso su reloj está descuadrado a lo mejor dicho la hora que dice su reloj que es no es porque mil años es como un día y un día como un día y esto es bueno que lo aprendamos porque hay hermanos que oran y como el Señor no le responde inmediatamente ya pierde el impulso ajá y otro dice yo llevo veinte años orando y nada que me responde bueno y cuantos son veinte años si mil es como un día aló y si mil es como un día y un día como mil cuantos son veinte años entonces eso no es nada en la presencia del Señor por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en la eternidad de Dios amén en la eternidad de Dios vea esto que dice el apóstol en el en la carta a los hebreos el apóstol dice porque Jesucristo es el mismo como Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los si usted tuviera que predicar de ese versículo que diría alguien pudiera entonces decir que ese versículo es unicitario es el mismo alguien pudiera decir que Jesucristo entonces es eterno otro pudiera decir el Dios que nos envejece porque es el mismo ayer hoy por los pero analicemos desde la óptica cuál es el ayer de Dios cuál es el hoy de Dios y cuál es el por los signos de Dios y verá que nos ubicamos un poco entonces cuál es el ayer de Dios Jesucristo es el mismo ayer entonces ayer es ayer no primero porque Dios es eterno bueno están ahí digo que su Dios es eterno mejor dicho su Dios no caja ni se arruga ni se envejece él es eterno y las cosas que son eternas y los seres que son eternos no sufren el problema del tiempo amén por la de Adán en el capítulo 7 ese versículo tiene confundida a mucha gente que tienen una teología un poco chueca y entonces también dice que Dios en el cielo un trono y en el trono estaba sentado el anciano de días entonces ellos se imaginan que en el cielo hay un viejito un viejito con mal de Parkinson que mira por encima de las gafas y que tiene un bordón y que está sentado en el trono y que entonces cuando usted llega al cielo lo que va a ir es un viejito con millones de años amén eso creen ellos yo creo diferente Apocalipsis capítulo 4 capítulo 5 dice que el Dios que vamos a encontrar sentado en el trono está lleno de gloria de majestad de poder y de autoridad diga gloria a Dios no viejito porque Dios es eterno entonces el ayer de Dios queda de Génesis uno para allá ¿aló? el ayer de Dios queda de Génesis uno para allá ese es el ayer de Dios el hoy de Dios comienza en Génesis uno y hace una burbuja grandísima y aterriza en Apocalipsis veintiuno ¿me escucho lo que digo? amén desde Génesis uno hasta Apocalipsis veintiuno ese es el hoy de Dios por eso usted ve que la Biblia y Dios cuando habla de salvación no dice mañana es sino hoy es el tiempo aceptable hoy es el día de salvación diga gloria a Dios entonces el hoy de Dios es desde Génesis uno hasta Apocalipsis veintiuno ¿para qué existe el hoy de Dios o el tiempo? existe a causa del hombre una vez que el hombre fue creado entonces también se hizo el tiempo y por eso el hombre cumple años el hombre tiene agenda porque el hombre vive en el tiempo Dios no Dios trasciende el tiempo y el mañana o la eternidad de Dios comienza en Apocalipsis veintiuno y va de ahí para allá ¿aló? pero entonces aquí va a pasar algo extraordinario y es donde realmente quiero que usted se involucre dijimos que el ayer de hoy de Dios es Génesis uno para allá y de Génesis uno Apocalipsis veintiuno hay una burbuja llamada hoy o tiempo entonces cuando aparezca Apocalipsis veintiuno lo que Dios hace es que le mete la aguja a la burbuja a tiempo y la burbuja a tiempo hace así se explota y se viene la eternidad de allá y la eternidad de allá y se juntan aquí y tú y yo quedaremos inmersos en la eternidad de Dios lo que dicen a mí por eso usted ve que Génesis Apocalipsis veintiuno comienza diciendo el apóstol Juan dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios a partir de ahí comienza la eternidad de Dios que se juntó con la de allá el tiempo desapareció y por eso usted y yo vamos a vivir eternamente con el Señor diga gloria a Dios y si siguen leyendo el capítulo veintiuno encuentra que entonces como el tiempo desaparece pues sus arrugas también sus canas también sus muletas también sus sillas de ruedas también su cáncer también su ceguera también su soltera también su osteoporosis también su tuberculosis también todo desaparece porque era aquí yo hago nuevas todas las cosas a mí me da la impresión que usted nos emociona mucho con esto o están pensando pero les estoy hablando de lo que le va a pasar a usted por creer en el Dios que tenemos hoy nos envejecemos nos enfermamos tenemos que ir al hospital nos morimos pero cuando eso pase la muerte ya no existe la enfermedad ya no está amén el dolor ya no está las lágrimas ya no están la angustia ya no está nada de eso que nos abriga está porque el Señor hace nuevas todas las cosas y ahora estamos en la eternidad al lado del Señor al lado del Señor al lado del Señor no hay un consejo comience a gozarse esto desde ya porque si no usted va a llegar al cielo con cara de bofe y va a ser un salvo aburrido y el cielo es para que nos lo gocemos ayer definimos que es el cielo quien me dice que es el cielo te gozo y celebración o sea usted va al cielo es acosarse amén entonces tiene que dejar la cara de bofe aquí amén por eso Pablo dijo está siempre ososo siempre porque usted en la cara en el cielo no puede estar haciendo cara enfermo de agudado de malageneado de que no tiene para el diario mañana porque no hay mañana en el cielo no hay mañana en el cielo el cielo es la identidad de Dios cuando dicen amén a eso aleluya paz de cristo soy Edgardo Bonza estamos con el hermano Rodrigo Muñoz estamos precisamente aquí adentro en la esplanada del templo construida por Herodes y estamos detrás pues de las monedas que él construyó estamos en la puerta dorada por donde acontecerá algo muy importante pero ese tema ya no lo manejo yo dejemos aquí nuestro hermano Rodrigo Muñoz que es el experto en la materia hermano Edgardo bendiciones otra vez con usted aquí en esta maravillosa este maravilloso recorrido excursión por la tierra santa hoy ya estamos de este lado ayer estábamos observando algunos aspectos de afuera de la muralla hoy estamos de este lado esta puerta que tenemos aquí en el momento se encuentra cerrada no tiene paso para absolutamente nadie porque proféticamente creemos que por esa puerta ha de entrar al que el pueblo llama el Mesías nosotros lo conocemos por la palabra de Dios como el anticristo el anticristo estará por ahí como un conquistador como como el el promotor de la de la paz daniel capítulo 9 dice que al comienzo de la semana al comienzo de su aparición firmará el pacto de paz que tanto anhela toda esta región medio oriente y al firmar el pacto de paz el pueblo lo exalta lo eleva como rey y por aquí lo hacen entrar para posteriormente ubicarlo aquí en lo que realmente ellos consideran como el templo ya entonces esto es muy significativo en la óptica escatológica porque será uno de los eventos definitivos para el pueblo de Israel ahí comienza una última etapa definitiva del pueblo de Israel este este hombre entrará se sentará y se declarará Dios si él se declara pero el mismo pueblo lo descubre lo proclama lo proclama como el mesías porque ellos están esperando un mesías según Isaías capítulo 9 que sea príncipe de paz o sea es el ingrediente mayor para el pueblo eso es lo que ellos dicen que traerá la paz duradera es la profecía que todos los profetas le dieron al pueblo de Israel por eso ellos no pudieron entender que Jesucristo si era el mesías porque Jesucristo por el contrario dijo yo vine a poner en guerra al hijo contra el papá al papá contra el hijo al yerno contra la nuera entonces contra la suegra la nuera no la suegra y ellos entonces no vieron en ese mesías la profecía cumplida este señor llamado anticristo lo primero que hace el primer evento que los va a dejar a ellos asombrados es que logra lo que no han logrado ninguna nación es firmar el pacto de paz ese es el dulcecito que les va a dar ese es el caramelo con el cual lo van a a meter a entronizar y hacer entrar por esa puerta como el conquistador como el mesías príncipe muy bien es decir que los engañará si totalmente los engañará me parece a mi que importante esto esto todas estas enseñanzas que nos ha compartido el mago rodrigo muñoz en esta en este contexto en esta tierra y en este lugar ojalá nosotros no estemos en esta tierra cuando eso suceda no 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 podemos estar porque ese evento del que estamos hablando no sucederá si nosotros estamos aquí muy bien Pablo dice sino que a la presente hay alguien quien lo detiene y ese alguien quien lo detiene o sea el alguien que no lo deja entrar en acción es la iglesia de Jesucristo una vez la iglesia de Jesucristo sea levantada al otro día hay anticristo muy bien es decir si Dios nos guarde a todos te guarde también pero si llegas a ver en las noticias que alguien entró por esa puerta y estás y estás siendo entronizado como el Mesías te quedaste y no es lo que queremos lo que queremos es que cuando suene la trompeta tú y yo nos levantemos nos encontremos con el Señor en las nubes y estemos para siempre con Él así que no te dejes engañar prepárate porque estos acontecimientos están muy próximos a suceder totalmente la profecía está en el grado cero muy bien así que nos vemos más adelante con otro video muchas gracias hermano Rodrigo por compartir su conocimiento con nosotros y esperamos que esto nos edifique a todos paz de Cristo ahí tenemos esa esa nota desde Jerusalén estamos ahí adentro de la de lo que se conoce como la esplanada del templo donde está esta este templo que es la mezquita de la o la o la cúpula de la roca que es donde usted y yo si nos salvamos vamos a poder ir seguramente pero no ha sido posible y de pronto no va a ser posible o no se preocupe que un día va a ir grandes entonces esa puerta que estábamos mostrando ahí se llama la puerta del oriente ustedes recuerdan que según prometan heridas y etras describen que el muro de la ciudad tiene doce puertas dos por esa puerta que estábamos viendo ahí entró Jesús el día que se montó en el currito aló por ahí entró Jesús el día que se montó en el currito pero desde entonces desde que se destruyó en el año 70 el templo de Jerusalén ese o ese no sino ahí en ese sitio desde el año 70 hasta hoy la puerta del oriente permanece cerrada nadie más ha entrado por ahí y la profecía dice que no se abre hasta que no entre por ahí el Mesías pero el Mesías para Israel va a ser el anticristo ¿aló? ellos van a creer que el anticristo es el Mesías y entonces van a abrir la puerta y otra vez van a gritar o salen las alturas bendito el que viene en el nombre del Señor y lo harán entrar y lo harán sentar en el templo ya este es el tercer templo que se construirá que lo habrá construido el mismo anticristo amén el entra y se sienta en el trono que hay en el templo como si fuera el hijo de David ¿aló? vamos bien hasta ahí eso es lo que estoy explicando en ese en ese video y cuando él esté sentado en ese trono y el pueblo de Israel esté convencido que él es el Cristo y el Mesías resulta que en el capítulo 13 de Apocalipsis el verso 11 dice vi subí una bestia que salía de la tierra más en escatología son gentiles y tierra en escatología es Israel lo que estoy diciendo entonces que la bestia que sale en Apocalipsis 13 1 que es el anticristo es gentil y la bestia que sube de la tierra o que sale de la tierra que es el falso profeta es judío porque para una gran mayoría casi todos los predicadores pentecostales tienen la concepción que el anticristo es judío y yo les puedo demostrar bíblicamente que el anticristo es el ok entonces este señor sale de la tierra lo ofiertan en el templo en el templo que van a construir después de que la iglesia sea levantada según Apocalipsis capítulo 11 ya el templo está construido amén este señor se sienta allí y lo adora como Dios pero cuando salga el señor del capítulo 13 verso 11 él sale diciendo a partir de la fecha estamos en la segunda mitad de la gran tribulación a partir de la fecha no se puede hacer ningún otro culto ni se puede tener ninguna otra imagen ni la de María ni la de Pedro socorro ni la del carne ni la de los payabos ni la de los mercedes ni de San Pedro ni de San Juan ni de San Lucas ni del divino niño no admito que haya ninguna otra imagen ni que se haga ningún otro culto que no sea a esta imagen y la imagen que trae es la del alma y Cristo aló cuando eso pase entonces Israel dice este tampoco es porque para ellos inmediatamente les rebota éxodo capítulo veinte el verso uno en el primer mandamiento que dice no te harás imágenes de las cosas que están en el cielo ni de las cosas que están en la tierra ni de las que están debajo de la tierra no te inclinarás a ellas y no las adorarás y ahora este señor viene pidiendo culto a una imagen ahí se les abren los ojos a Israel y entonces Israel se da cuenta que ese no es el Mesías y que si ese no es el Mesías entonces el Mesías tiene que haber sido el carpintero Jesucristo aleluya y entonces Israel se convierte a Jesucristo y eso le cuesta la muerte por si alguno tenía la esperanza de que somos nosotros los que nos vamos a hacer matar en la gran tribulación para salvarnos no es Israel el Padre es que el Apocalipsis 20 dice que resucitan todos los que no adoraron a la imagen ni se hicieron marcar no se pusieron en serio ni en su mano derecha ni en su mente ellos vinieron y reinaron Israel gentil es todo permítame decirles lo siguiente vean la gracia ustedes sabían que estamos en la gracia la gracia comenzó en Hechos 2 amén ahí comenzó la gracia y la gracia va hasta que Cristo levante la iglesia y dentro de ese paréntesis de la gracia en Hechos 10 comenzó una cosa que se llama la plenitud de los gentiles que es lo que significa plenitud de los gentiles que los gentiles se salvan por la predicación del evangelio amén entonces en Hechos 10 se convirtió al primer gentil al evangelio ¿sabe cómo se llama? Cordelia a ese tiempo desde Cordelia hasta que el Señor levante la iglesia se le conoce como la plenitud de los gentiles Pablo dice en el capítulo 11 el versículo 25 y 26 de Romanos cuando la plenitud de los gentiles se cumpla entonces yo me volveré a la casa de Israel amén la palabra plenitud de los gentiles significa lleno o completo ¿qué significa? lleno o completo dicho de otra manera es que cuando la iglesia se levante es porque ya se salvó el último gentil que se tenía que salvar amén se los voy a graficar de esta manera Juan dice capítulo 1 verso 11 a lo suyo vino y los suyos no que es lo suyo no a lo suyo vino a que vino yo aquí a Ivalet a las conferencias de escatología entonces a los suyos vino a que vino a buscar y a salvar las ovejas perdidas de Israel pero los suyos ¿quienes son los suyos? ahora si es Israel no le recibieron amén entonces ponganle cuidado en ese versículo 11 Jesús está así para Israel está diciendo yo vine a esa parte pero ellos dijeron no lo queremos no lo necesitamos usted quiere ¿de qué se le explica? ¿de qué? se ha creído no le recibieron pero el versículo que sigue dice más a todos o sea ¿quién? a nosotros entonces cuando eso pasa Jesús hace esto y ahora ahora hoy 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 año 2023 Jesús está así para Ivalet o sea está de espalda no está haciendo trato contra Ivalet pero cuando la plenitud de los gentiles se junta Dios vuelve y se gira me volveré a la casa de Israel amén pero la iglesia ya viva gloria a Dios viva gloria a Dios amén entonces veamos de la siguiente manera en la Biblia hay dos clases de resurrección ¿cuántas? dos una se llama resurrección de vida y otra se llama resurrección de condenación algunos dicen primera y segunda no las dos decimos porque eso no dice nada si yo digo resurrección de vida ya estoy diciendo algo y si yo digo resurrección de condenación ya estoy diciendo algo entonces hay una que se llama resurrección de vida y hay otra que se llama resurrección de condenación bien hablemos de la primera la resurrección de vida tiene tres tiempos tres etapas ojo porque aquí es donde usted me va a entender la resurrección de vida o para vida tiene tres etapas ya se cumplió una Jesucristo se le conoce como el primogénito de los muertos o las primicias el primero que resucitó para vida es Jesucristo cuando yo digo eso estoy diciendo que resucitó para nunca más volver a morir la segunda etapa de la resurrección de vida se cumplirá cuando el Señor venga por su iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero ese primero indica que entonces hay otros que no van a resucitar la segunda etapa de la resurrección de vida la cumple quien la iglesia en el levantamiento de la iglesia ok dije la iglesia y la tercera etapa de la resurrección de vida será en la segunda venida de Cristo quien resucita ahí yo le llamo la resurrección de Israel amén de Israel como Israel del antiguo testamento y del Israel que murió por causa del testimonio de Jesucristo en la gran tribulación esa gente resucita en la segunda venida de Cristo léalo en Apocalipsis capítulo 20 1 en adelante amén